El Teatro Sierra de Aracenada comienza una nueva temporada de cultura con una programación de otoño que llena los meses de octubre, noviembre y diciembre de arte, variedad de espectáculos que tendrán lugar en el espacio escénico del teatro y en la sala de exposiciones. Verso Adentro ha abierto la nueva temporada que continúa con proyecciones como la del documental Pangea y con música de la mano del coro Crecer Cantando Crecer Soñando el sábado 8 de octubre, mismo día que se inauguran las Jornadas Fotográficas de Aracena con cinco exposiciones. Dos de esas exposiciones, digamos las más grandes, nos vienen de la Fundación DKV que tiene una obra cultural maravillosa y con el que a partir del contacto con Susana Girón el año pasado con la exposición del COVID se abrió una ventana de colaboración y este año pues nos ceden dos exposiciones, una que se titula La distancia justa de Pepe Guinea, una exposición muy interesante autobiográfica sobre su proceso de enfermedad y sanación con un tumor cerebral, un trabajo muy sencillo, muy directo, muy humilde, sincero y muy bien producido también. Esta muestra se completa con un trabajo también muy interesante de una fotógrafa que se llama Anna Jarzabek y que hace un trabajo sobre Transmitria que es una república digamos una república entre paréntesis dentro de Moldavia que tiene como un estatuto autónomo y digamos como sería como nos ayuda un poco a entender el lío político que hay en esta zona de la antigua URSS donde hay no solamente los países que se han considerado y se han aprobado como tales sino otra serie de entidades más pequeñas que tienen un cierto régimen de autonomía pero por otro lado son dependientes y políticamente no está muy claro. Entonces esta exposición de nos explica además muy documental, recoge muchos testimonios de las personas y es muy cercana, es un trabajo de fotoperiodismo y bueno queremos que va a ser muy interesante, aparte de que las fotos son bastante bonitas y bastante es una mirada interesante, aparte de eso el documentarnos sobre lo que pasa ahí, las tensiones que hay, las diferentes opiniones que hay al respecto del proyecto político con unas cartelas que lo van explicando todo y van recogiendo como digo documentos, así que son dos exposiciones muy diferentes pero bueno buenas producciones y que configuran un poco el cuerpo más profesional de la muestra. Después tenemos también la suerte de contar con dos fotógrafos del entorno, se trata de Natalia Escaño que es una fotógrafa de cortegana que es una chavala muy joven que tiene un proyecto interesantísimo que no solamente es fotografía sino que también es instalación con una serie de elementos que no quiero desvelar que prefiero que lo veáis porque merece muchísimo la pena y con el trabajo sobre Nueva York, sobre Manhattan que ha hecho José Miguel Pérez Rufo que aquí en Aracena conocemos como Ferrera y que es un... él vive en Jabugo y este proyecto lo hizo hace unos años combinado con un trabajo sobre Cuba y en esta ocasión pues solamente hemos seleccionado el trabajo sobre Nueva York y que va un poco sobre la situación, el ser humano rodeado de la gran urbe, es una mirada sobre sobre esto muy personal, muy honda, este chico tiene muy buen ojo y nos transporta con sus imágenes a un poco al corazón del hombre así que creo que también es muy interesante y para terminar nosotros tendremos la Asociación Fotográfica Tomás Martínez, tendremos la colectiva que tenemos todos los años, en esta ocasión versa sobre el tema es el rojo así que la importancia de un color irá en el muelle de carga sobre pared negra con lo que eso también significa tanto a nivel cromático como a otros niveles más ideológicos puede ser y bueno creo que también es interesante porque cada uno ha mirado al rojo a su manera como siempre suele pasar aquí, lo ha ilustrado a su manera y creo que también es una guinda de participación y además un proyecto bonito en el que se vea el trabajo de 12 fotógrafos de la Asociación. Esta temporada de otoño cultural el Teatro Sierra de Aracena ofrece tres espectáculos del programa Platea, trabajos de gran calidad a un precio reducido. Lo que es el paquete Platea que lo configuran como bien ha dicho esta temporada tres espectáculos va el 5 de noviembre con la compañía de Aragón que se llama Teatro del Temple que es una compañía con muchísima trayectoria en el panorama nacional y nos trae una obra titulada a los hermanos Machado. Para todos Antonio Machado es un referente vital, además siendo andaluces más todavía. Siempre se ha visto su figura a nivel político, hemos conocido su realidad política y su figura se ha puesto muchas veces en consonancia en comparación con la de su hermano Manuel Machado, sobre todo en su postura en la guerra civil. Entonces es una obra que valientemente aborda esta posición de los dos hermanos Machado, tanto en su faceta literaria, en su faceta humana como hermano y en su faceta política. Es una compañía muy guía, un trabajo muy sobrio, muy bien interpretado y creemos que es muy del interés del público porque siempre nos ha despertado curiosidad como dos hermanos queridos entre ellos podían tener realidades o posiciones tan diferentes en otros ámbitos. Así que digamos que vamos a darle un repaso a la historia con un texto contemporáneo que aborda figuras tan interesantes como los hermanos Machado. Eso será el 5 de noviembre. Después, a finales de noviembre, creo que es el día 26, ya he comentado que tendremos nada más y nada menos que a Blanca Portillo, que actualmente es la ganadora mejor actriz en el premio Goya de este año, con su trabajo en Maisabel, que también tuvimos la oportunidad aquí de verlo en la Semana de Cine, que es una maravilla. Estamos ante una de las grandes actrices del panorama nacional que nos trae un monólogo maravilloso de Juan Mayorga, que es un dramaturgo también ahora mismo de los que están más en boga en España, que versa sobre su discurso de entrada en la academia, donde el protagonista es el silencio. O sea, la voz del actor, digamos que es por lo que siempre, o que es una de las características por la que destaca, por la que es conocido, por la que es un referente. Y en ese caso, pues de una forma muy interesante, le da la vuelta a la tortilla y nos va a hablar de la importancia de los silencios en la historia de la literatura. Entonces, va a ser una hora y media con Blanca Portillo, disfrutando de una gran actriz, recorriendo la historia de la literatura y viendo la importancia que tiene el no hablar, siempre hablando, o sea, hablando, destacar la importancia de los silencios. Es una paradoja maravillosa y creo que vamos a disfrutar todos muchísimo de un espectáculo único, además con una puesta en escena muy interesante y muy bien construida, una buena producción. La compañía nos viene de Madrid y, como digo, eso será el 26 de noviembre. Y ya, para terminar el ciclo platea, la semana siguiente, el 3 de diciembre, vamos a tener la oportunidad de disfrutar de un espectáculo maravilloso. La compañía de Manolo Alcántara, que viene de Cataluña, nos trae un espectáculo titulado Deja Vi y es un espectáculo que mezcla el circo con el teatro físico, con el humor. Es un espectáculo, como digo, para toda la familia, para pasárselo muy bien, para sorprenderse muchísimo este espectáculo. El año pasado ganó el premio en FETEN, en la feria del territorio nacional más importante que hay para público infantil y juvenil, consiguió eso, el premio al mejor espectáculo. Es sorprendente cómo este hombre, solo en el escenario, aparece, desaparece, crea, rompe tanto que el público sale fascinado. Así que yo, todos los que seáis curiosos del teatro, de cosas que no se suelen ver, los que tengáis familia, por supuesto, venid con vuestros hijos porque es una maravilla, es un espectáculo único, ha salido redondo y, afortunadamente, también, gracias a Platea lo vamos a poder tener aquí. Así que, a disfrutarlo. Las entradas a los espectáculos del teatro se pueden adquirir en www.aracena.es, en las oficinas del teatro y en la taquilla dos horas antes de comenzar el espectáculo. Gracias por ver el video, ¿Vale? Gracias, guys. Buena Vida